Vamos a contar con que no van a estar, siempre hacemos lo mismo, contamos con que no están los que puedan estar percibidos. Vamos a ver lo de ratón, yo no tengo tan claro que no vaya a estar, pero bueno, en principio no. Va a ser Isaac, el lateraliz derecho, lo desveló ayer en la rueda de prensa Valentín, perdón, en la que estabas tú ayer de Marceo Silva, que Valentín iba a ser sustituto. Sí, lo dio por hecho. Dijo que tenía todo el apoyo de los jugadores, del entrenador también. O sea, que se supone que va a ser Valentín, José Enrique se va a mantener en lateraliz izquierdo, creo que no está para inventos el equipo, evidentemente, de cambiar a José Enrique al lateral izquierdo, meter a Cabrera como central, etcétera, etcétera. Va a estar Zapater, que evidentemente, hoy comentaba con un compañero que lo criogeneiza en todas las semanas, porque cada día, evidentemente, acaba peor y acaba más tocada, es meritorio. Edu Vedia con Javi Ross, y yo lo que tengo dudas, había pensado poner, a Lanzarote sí que lo mantengo por la banda derecha, había pensado mantener a, a poner a Pumbo en la banda izquierda, pero fijaos, voy a poner a Cani. Pero no del revés, ¿eh? Como es duda, lo pongo del revés. Sería, bueno, el cambio sería Lanzarote no respecto al anterior partido. Sí, claro, efectivamente, sería Lanzarote el que entrase, y obviamente se mantendría Ángel en la delantera. Que, por cierto, algún día contaré unas cosas que han pasado con Ángel. ¿Algún día? Sí, en la jornada del domingo, lo contamos. Bueno, porque estén atentos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en toda la alineación, pero yo creo que va a entrar Pumbo, al fin y al cabo. ¿Pumbo por Cani? Sí, yo creo que nos puede dar mucha más verticalidad por dentro, y luego si decíamos un poco que sin Marcelo Silva solo habíamos empatado un partido, el Rayo Vallecano, fuera de casa, solo había ganado tres partidos. Es el peor equipo de segunda división, fuera de casa, junto con Mallorca, Almería y Alcorcón, con 12 puntos. Solo ganó dos partidos en el mes de abril. Un poco optimistas, puede ser uno o tres. Decía una cosa, Chavi, y doy una noticia, una información. Una información es que, en principio, a pesar de lo que va a pasar a las cuatro de la tarde, el calor, que no va a haber un cambio de alineación por eso, no va a condicionar a César la alineación en las temperaturas. A vosotros os condicionaría, y lo ha dicho Chavi al principio, teniendo en cuenta que son dos equipos, no nos vamos a engañar, mayores. A mí, en el caso de Cani, por ejemplo, sí. Yo creo que, en ese sentido, puede tener más resistencia física a pombo y que Cani puede salir mucho mejor de refresco desde el banquillo cuando ya sea también el equipo contrario el que esté un poco más agotado a causa del calor. Entonces, yo por banda sí que me inclinaría más por pombo, por esa juventud y por esa fuerza física. Pero no creo que tenga nada que ver lo que es el calor y la exigencia con la edad. Es más, a lo mejor un jugador veterano se sabe dosificar más, se sabe hidratar mejor. Pero estamos hablando de un tema de hidratación, principalmente. Bueno, los primeros días de calor también te aplastan a mucho. Una de las cosas que más afectan al rendimiento físico es las altas temperaturas o las bajas temperaturas. Sí, pero un jugador veterano precisamente se va a saber dosificar más, ¿no? Sí, pero si ya físicamente van un poco justitos y encima ya les metes el añadido de calor. Sí, obviamente Cani se sabe dosificar, pero la exigencia en el puesto de extremo, que prácticamente es un puesto de extremo donde tienes que defender más y luego tienes que llegar a zonas interiores a crear superioridad. A mí me sigue sorprendiendo que Cani... Sí, pues yo creo que es un tema... Primero, lo dije el otro día cuando sustituía a Jorge... Por cierto, que fallaste, que es que como lo has dicho, porque exactamente lo hice cuando lo fallo yo. Pero yo no puse un jugador que lleva el pelo rubio, que ya lleva el pelo negro, ¿eh? Valentín. Sí, es cierto, pero eso es lo que me ha escuchado. Eso hay que modificarlo ya, ¿eh? Hay que modificarlo ya. Por cierto, que para mí es donde mejor rinde también, ¿eh? Valentín de central. Sin embargo, la Inés, y lo dice abiertamente, no tiene ningún complejo en decirlo, que él lo ve más en el centro del campo.